La noche me llena de magia, me envuelve de fumantos fantasma, la suerte camina conmigo como un talismán. Mis largas listas pa' cazar, invoco el ausido ancestral, me entrego a la danza coyote de una visión espiritual. La noche me llena de magia, me envuelve de fumantos fantasma, me envuelve de fumantos fantasma, la suerte camina conmigo como un talismán. La noche me llena de magia, me envuelve de fumantos fantasma, me envuelve de fumantos fantasma, la suerte camina conmigo como un talismán.